Animas y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume Antes de todo les quiero avisar que este video es de un tema bastante serio es un tema que tiene que ver con pues el racismo la xenofobia que esta viviendo la comunidad asiática principalmente en los estados unidos Aunque no es un tema exclusivo de mis comadres gringas tambien es un tema que ha estado pasando en todo el mundo a raiz del surgimiento de esta pandemia a raiz del surgimiento de la maldita Entonces como que todo mundo se las agarro contra la comunidad asiática la gente se puso asi Y esta semana surgio a traves de la internet todo un tema alrededor de este movimiento para parar estos comportamientos Y que ademas vino a ser reforzada por la publicacion que hizo una marca que lanzo la version de unas tarjetas coleccionables con dibujo y con una ilustracion de los integrantes de BTS cuando son como golpeados con un premio Grammy Entonces de todo esto vamos a estar hablando BTS es parte importante de este tema pero tiene que ver en general con todo lo que esta sucediendo actualmente dentro de Estados Unidos y la comunidad asiática Ales va como comenzó todo esto pues recuerdan que el fin de semana se llevaron a cabo los premios Grammy donde BTS no gano A raiz de todo esto que sucedio con los Grammys de que el fandom se quejo a traves de las redes sociales porque se sintieron utilizados Surgieron por alla algunas publicaciones de medios muy importantes de comunicacion de Estados Unidos como por ejemplo un columnista de Billboard Y tambien una persona que se encarga del manejo de las redes sociales de la cuenta de los Grammy De un portal que difunde noticias y que difunde notas de los Grammy Lo que paso es que esta persona que se encarga de redactar notas para los Grammy y publicarlas a traves de los diferentes portales digitales de los Grammy Revelo a traves de un tweet aparentemente como que trato de frenar todos los articulos que esta persona queria escribir acerca de BTS Y como que trataron de cambiar la narrativa de la historia de BTS E incluso esta persona a traves de su cuenta de Twitter explicó que en algun punto esta persona queria escribir noticias sobre BTS Queria hacer articulos sobre BTS porque pues estaban nominados y porque ademas los Grammy estaban utilizando como gancho a BTS Para darle promocion a su premiacion para darle mas rating y estaban utilizando a BTS como una plataforma Pues para hacer mas populares a los Grammys Todo esto yo ya se los explique en el video pasado Si ustedes no lo han ido a ver hermanos yo no se que estan esperando Y que esta persona revelo a traves de un Twitter que basicamente le dijeron que no era necesario escribir sobre BTS Porque BTS no iba a ser un ganador de los Grammy Entonces no le veian chiste como que escribiera sobre BTS Que no le diera mas difusión a BTS Mientras tanto la academia Mientras tanto los organizadores de los Grammy Si estaban utilizando a BTS como una plataforma Como un gancho para poder tener pues mas visualizaciones Y para hacer tendencia a su ceremonia de premios A esta conversacion y a este hilo de Twitter Que revelo esta persona que es una persona importante Dentro de la plataforma de los Grammys Que de hecho pues si ustedes ven el Twitter esta persona esta verificada Y todo es como que una fuente confiable de donde esta saliendo esta informacion A esta conversacion se une un columnista de Billboard Que hace un buen tiempo me siguió en mi otra cuenta de Twitter Tambien se unio a la conversacion justamente evidenciando La forma en la que los Grammy habian utilizado al fandom Y habian utilizado a BTS Y que no era la unica vez en la que las premiaciones Y en especificamente los Grammy habian utilizado al fandom Y como la industria de Estados Unidos De la musica de Estados Unidos Saben como que ha tratado de influir en la historia Que ha marcado BTS Desde la forma en la que debuta Y desde la forma en la que esta pues haciendo historia Y cambiando de cierta manera Algunas practicas que se venian haciendo Dentro de la industria musical de los Estados Unidos Este columnista que tambien es un columnista Pero de Billboard Que escribe para los medios digitales de Billboard Y para la revista de Billboard Y que se especializa en K-Pop Sabe lo que esta diciendo Osea no es como yo Una nada quebrienta Que nada mas habla dentro de la internet No Este señor sabe Ustedes diran Que tiene que ver todo esto Pues bueno Todas estas acusaciones Y estas cosas que han dicho estos personajes Se ha sumado a todas las cositas Que el fandom de BTS Y que el fandom del K-Pop Se han dado cuenta Que la industria musical de Estados Unidos Pues siempre trata De si apoyarse en el K-Pop Pero no darles el reconocimiento que se merecen Y viene a reforzar todo lo que se ha hablado De los Grammys De que son xenofóbicos De que son racistas Y es que no solamente es BTS Son muchos otros grupos Como por ejemplo Blackpink Como Super M Como Monsta X Last Twice Como Kord Con muchos grupos Super Junior Este en su momento Tambien lo fue 21 CL Henry Y cada uno de los artistas Solistas Que tambien han estado Haciendo presencia Dentro de la industria musical De Estados Unidos De Latinoamerica Y que se ha dado a conocer El fenomeno del K-Pop Les estoy contando todo esto Para que podamos como Entender mas o menos Lo que viene a continuacion A raiz de que se hacen los Grammy Hay una empresa Hay una compañia Que se dedica A hacer como Tarjetas De humor negro Tarjetas como Sarcasticas Satiricas Y la linea de tarjetas Coleccionables O de pegatinas Que lanzan Se llama Garbage Pile Kids Que surgio por alla De 1985 Como una forma De burla Hacia acabas Patch Kids Constantemente saca Tarjetas Con ilustraciones Pues bastante satiricas Haciendo como Uso del humor negro Pues resulta que Despues de los Grammy Anuncia que va a sacar Una edicion especial Llamada Shame Me Awards Donde va a Seleccionar a los personajes Mas importantes De esta Reciente entrega De los Grammy Exagerando Algunos detalles De los asistentes A los Grammy Hicieron la ilustracion De Harry Styles Tambien hicieron La ilustracion De Billie Eilish E hicieron La ilustracion De BTS Las anteriores tarjetas Todas las tarjetas Que componen Esta coleccion De pegatinas Pues son exageradas Son dibujos Muy caracteristicos De esta marca Y todas estaban Como De cierta manera Dentro del limite Del humor negro Pero La tarjeta Que hicieron De BTS Fue la que causo Mucha controversia No se si ustedes Recuerdan Un este Un juego De los noventas Ochentas Que se llamaba Guacamole Aquí en México También hacían Como de topos Es como un Cuadro Donde hay muchos Hoyos Y por los hoyos Van saliendo Los topos Y tu con un mazo Les tienes que pegar Y entre mas Les pegues a los topos Y les atines Va sumando puntos Ah pues haz de cuenta Que hicieron una parodia De ese juego Y en vez de los topos Que caracterizan A este juego Pusieron la cara De los integrantes De BTS Y les pusieron De que moretones Les pusieron Golpes Les pusieron Como suturas Osea Una violencia Muy grafica Y el mazo Con el que les pegaban Eran el premio De los Grammy Se entiende Lo que quieren dar A conocer Que pues basicamente Los Grammy Le estan haciendo La gatada A los integrantes De BTS Pero ese no es El problema El problema Aqui surgio Luego de que El fandom Y toda la gente Dijeron Wow Que pasa con estos Señores De estas tarjetas Porque esta tarjeta En especifico Es muy violenta Esta tarjeta En especifico Presenta Violencia Contra De personas asiaticas Y actualmente El tema De el hate Hacia las personas Asiaticas Y a la comunidad Asiatica Dentro de Estados Unidos Esta bien fuerte Porque resulta Que hace un par De dias atras Una fundacion Una organizacion Que surgio Durante marzo Del año pasado A raiz De la pandemia Que es justamente Para evitar Este tipo De acciones En contra De las personas Asiaticas Informo Que desde Marzo Del año pasado A febrero De este año Han recibido Mas de 3800 denuncias De personas Asiaticas Dentro de Estados Unidos Que han sido Victimas De insultos De golpes E incluso Hay personas Que pues Desafortunadamente Han perdido La vida Como sucedio En un estado De Estados Unidos Todo esto Surgio Y se intensifico A raiz Del surgimiento De la maldita De la Porque Pues ya ven Que allá en Estados Unidos Tiene unas prácticas Bien raras Y Estados Unidos Pues es uno de los países Con muchísimo más No solamente En contra De las personas Asiaticas También en contra De las personas De color En contra De las personas Hispanas De los latinos De los mexicanos Estados Unidos Miren A raza Tupido Y parejo O sea La gente de Estados Unidos Que es Se no Agarra Parejo Y no entienden Que todos somos Mezcla de todos Y que somos Una humanidad Llena De multiculturalidad Y eso es lo que nos hace Tan ricos Pero bueno Explicarle eso A mis comadres Es un pedo Porque la gente A esa gente Nadie la saca De su chingada Mentalidad Resulta que Con el anterior Presidente De Estados Unidos Cuando empezó Todo este tema De la pandemia Y de la maldita Pues este señor Hacía hincapié En que El tema De la maldita Provenía de Asia Y provenía De China Específicamente Entonces La gente De Estados Unidos Se sintió Con el poder Y con la libertad De atacar A la gente Que tuviera rasgos Asiáticos Y a partir De ese momento Empezaron a culpar A la gente Asiática Por el tema De la maldita Personas que tuvieran Rasgos asiáticos Eran víctima De De insultos E incluso Se ha reportado Por ejemplo Se reportó Que hace tiempo En un mall De Estados Unidos Una persona Estadounidense Le escupió A una persona Asiática Le escupió Le tosió Y le dijo Como de que Agarra tu barco Y vete para tu isla Y llévate tu chingado corona Y lo peor de todo Es que no solamente Pasa en ese país Pasa en todo el mundo Seguramente Tu has escuchado Dentro E incluso dentro De tu mismo núcleo familiar Hay comentarios Como de que Ay pues Ajá Eso viene de allá Esa gente Que se comió un murciélago Y comentarios Como eso Hacer bromas De esa situación Eso no es Perdóname mamacita Pero eso no es broma Ni tampoco es humor Ni nada Eso se llama racismo Decir Ay por la gente Que se comió un murciélago Y eso Tu lo podrás disfrazar Ay que de Ay es un chiste Una broma No mi chula Porque así como te enoja Que los estadounidenses Tengan estereotipos De las personas mexicanas Lo mismo estás haciendo Solamente que tú Crees Que lo escudas En esa parte De Ay es humor negro No mamacita Todos en algún momento De la vida Lo hemos sido Solamente que debemos De aprender Que ese tipo De comentarios Y ese tipo De comportamientos Y expresiones No son las correctas Debemos de aprender A lidiar con eso Y debemos de aprender De que Por qué este tipo De situaciones No están bien Por qué es Atentar Contra la integridad De otra persona Porque tú no tienes Ni el derecho Ni no eres nadie Para criticar O hacer menos O lanzar hate A una persona Por su lugar de origen Por su ascendencia Por su tono de piel Por rasgos físicos Que pueda tener Por su peso Por su orientación sexual Por nada Porque vivimos En un mundo Libre Y eso es lo que Justamente está tratando De hacer movimientos Como Stop A-A-A-P-I Para evidenciar Y para registrar Todos los Comportamientos De hate Que reciban Las personas Asiáticas Dentro de Estados Unidos Resulta Que el lanzamiento De estas tarjetas Que hizo Esta compañía De juguetes Y que además Los billboards La promocionaron A través de su cuenta De Twitter Una enojó Al fandom Para empezar Evidentemente Puso los pelos Del fandom De puntas Porque No era posible Que una marca De juguetes En este punto Estuviera retratando A los integrantes De BTS Con tanta B-Grafica Y con tantas Cuando estamos En un punto En el que Los crímenes De odio En contra De las personas Asiáticas Dentro de Estados Unidos Va a la alza ¿Cómo impacta Todo esto Dentro de una sociedad? Pues bueno Toda esa gente Dentro de Estados Unidos Que ya tiene Conducta Que ya tiene comportamientos Como estos Al ver este tipo De publicidad Al ver este tipo De juguetes Y de contenido Dentro de internet Para sentirse Con el derecho De seguir agrediendo Y de seguir Replicando Estos mensajes Y de seguir Perpetuando comportamientos Que no son los correctos Y que tú no tienes El derecho De lanzar hate Por nada Del mundo A nadie A nadie Ni personas Ni tu vecino Ni tu tía Ni tu tío Ni tu Nadie 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 Por eso debemos Por eso se supone Que vamos a vivir Ay es que Se supone Que estamos aprendiendo Para vivir En una sociedad Libre En una sociedad Que se puede Interrelacionar De manera correcta De manera respetuosa Pero si seguimos Comportándonos Como animales Seguimos comportándonos Con este tipo De pensamientos Pendejos Pues claro Al rato Por eso es que Nos estamos matando Unos contra otros Por eso es que Hay gente que no entiende Que el chingado Enfermedad Que hay Que la chingada Maldita No es culpa De Asia No es culpa Ni de las personas Asiáticas Ni de las personas De nada Es culpa De toda una humanidad Que hemos tenido Tiempo suficiente Para prepararnos Y que hemos tenido Tiempo suficiente Para saber Que cosas No son las correctas Y para evitar Situaciones Que nos puedan Poner en peligro Como lo que nos tocó Vivir Y pues miren Ya estaba O sea Ya nos tocaba Calentamiento global Contaminación Estamos Chingándonos Los mares Los bosques Un chingo De producción De carne Y de ganados Que se están Acabando Todo O sea Toda la raza Humana Es la que Provoca Todo este Tipo de situaciones Surgió Allá Que desafortunado Que surgió Allá Pero como Pudo haber surgido Allá Pudo haber surgido De este lado Del mundo Todos los países Del mundo Hemos tenido Situaciones Complejas Y enfermedades Que han puesto De cabeza A las sociedades Ahorita es esto Pero al rato Puede ser Otra cosa peor Y puede surgir De este lado Del mundo Entonces Aquí no se trata De buscar culpables A ver Quien tuvo la culpa Y acribillarlo No Aquí se trata De buscar soluciones Es lo que Buscan las sociedades Soluciones A los problemas No hacer más grande El chingado problema Porque si lo hacemos Más grande Entonces cuando salimos Del hoyo Hoy no Por eso no quería Yo hacer este tema Porque sabía Que me iba yo a emperrar No solamente Tiene que ver Con BTS No solamente Tiene que ver Con los grupos De K-pop Sino con toda la La comunidad asiática De todo el mundo Que es la que ha estado Sufriendo Mayor cantidad De hate En el último año Justamente por lo que Te acabo de platicar El hecho de que Esta publicación Haya salido Le daba De cierta manera Permiso Y les daba como Seguridad A las otras personas De decir Ay Entonces está bien Porque si esa Marca de juguetes Lanzó Esta Esta tarjeta Tan gráfica Donde se está Ejerciendo Una acción Negativa En contra De un grupo De K-pop Que además Es asiático Claro Yo también Lo puedo hacer Y entonces Esto da un mensaje Equivocado Justamente El mensaje Contrario De lo que se está Buscando Exparcir Actualmente Que es No más odio No más hate A nadie Pero viene esta chingada Lo manda toda la chingada No únicamente Tiene que ver Con BTS Tiene que ver Con otros grupos Que también No han tenido Las mismas oportunidades Dentro De la industria musical De Estados Unidos Simplemente Por el hecho De ser asiáticos Además Artistas muy importantes Como Ciel Drag Queens Asiáticas Y no asiáticos Se han unido A toda esta campaña Para parar Esta ola de hate Y obviamente El fandom Pegó el grito En el cielo Empezaron a mandar Correos A la compañía Encargada De hacer estas tarjetas Empezaron a denunciar Todo esto A través de Twitter Mucha gente Se unió No solamente Gente del fandom Sino gente También fuera del fandom Que dijo Wow Esto si ya esta Muy fuerte Porque es Muy grafica Y muchos artistas Muchas voces Muy importantes Del mundo del entretenimiento Se han unido Para evidenciar Todo esto Y ademas Esto tambien Ha ayudado A darle mas empuje A la campaña Que se inicio Desde el año pasado Para evitar Este tipo de comportamiento Osea Se llego A conjuntar Y se hizo Tan grande Que ahora Ya hasta New York Times Y periódicos Muy importantes Y medios de comunicación Muy importantes De Estados Unidos Y alrededor del mundo Han hablado De esta situación Como afecta Todo esto A otros grupos De K-pop Pues por ejemplo Nada mas Vamos a verlo Con el tema De las chicas De Blackpink Que no tienen Las mismas oportunidades Que han tenido Otros grupos Que no son asiaticos Dentro de la industria musical De Estados Unidos Por ejemplo Con Monsta X Tambien lo podemos ver Con otros grupos De K-pop Que no pueden ingresar Al mercado estadounidense Entonces es Pareciera que no Pero si es un tema Bien complejo Que tiene que ver No porque sean de K-pop Sino nada mas Por el hecho De que es un genero musical Que proviene de Asia Ese ya es Un freno grandisimo Para estar dentro De la industria musical De Estados Unidos No les dan la misma exposicion A pesar de que BTS y Blackpink Son dos de los grupos De K-pop Que mayor exposicion Tienen dentro De Estados Unidos Pero no les dan La misma exposicion Que tienen otros artistas De las mismas De Estados Unidos O que cantan en ingles O que son blancos O que no tienen Ningun rasgo asiatico No son las mismas Oportunidades para ellos Que para los grupos Que provienen de Asia Y ya ni hablar De los grupos Que provienen de China O de artistas Que provienen de Japón De Tailandia De Filipinas Porque no únicamente Se reduce A comunidades coreanas A comunidades chinas Sino también A personas de Malasia A personas filipinas Después de todo esto Y después de que Todo esto se hiciera Una avalancha De comentarios Y que se evidenciara Todo el comportamiento De esta compañía La compañía salió A dar un comunicado En el que Pues básicamente No dijeron nada Lo único que dijo Esta compañía En su comunicado Ahorita te voy a leer Dice Escuchamos y entendemos A nuestros Consumidores Que están molestos Por la representación De BTS En nuestro Garbage Pie Kids Shamey Awards Y nos disculpamos Por incluirlo Hemos eliminado La tarjeta adhesiva De BTS Del conjunto Porque no habíamos Impreso ninguna De las tarjetas adhesivas Y esta No estará disponible Este comunicado Que reveló Esta compañía A través de su cuenta De Twitter Puso peor Al fandom Déjame te digo Porque lo que pedía El fandom Es que esta compañía Pues aceptara El error Que había cometido Se hiciera responsable Y además pedían Que pues se disculparan Con los integrantes De BTS Y con la comunidad Asiática Que fueron los que Se sintieron ofendidos Y que Es en contra De quienes va Este mensaje El fandom Pedía Que se explicara Como es que Había sido La selección De estas tarjetas Y como es que Una tarjeta tan gráfica Había sido autorizada Para su publicación En su comunicado Que da esta compañía En ningún momento Ni por ningún lado Se disculpan Con BTS Y con la comunidad Asiática Que es realmente Lo que ha enojado Más a la gente Porque Estás viendo Que acabas de cometer Una equivocación Y la gente Te está diciendo Que es lo que hiciste mal Si hay Si hay gente Que te está diciendo Oye Esto me ofende Esto está mal Por estas y estas razones Lo mínimo Como marca Que debes de hacer Es poner atención Escucharlos Y tomar acciones Para resarcir Ese daño Si la persona Que diseño Esta imagen Va a dar una disculpa Va a dar sus motivos Que vas a hacer Para que La gente Que trabaja Para ti Como marca Aprenda O sea Si es por la representación Que diste de BTS Pero no Eso es lo más superficial Viene una carga En el fondo Más grande Que es en contra De las comunidades Asiáticas Pero saben Quien tiene la culpa La gente Que va a ir a comprar Estas tarjetas También Bueno pues También nosotros Como consumidores No vamos a comprar Tus cosas Y hazla como quieras Y hay que se te queden En el almacén Pero apuesto Que cuando salgan Estas tarjetas Toda la gente Va a ir Y las va a comprar Allá en los Estados Unidos Esto es lo que pasó Realmente hermanas Este tipo de temas No me gusta hablarlos En el canal Porque Una Youtube Se pone muy loca Con este tipo de temas Seguramente voy a tener Que censurar muchas cosas Porque luego Ay la Youtube Su algoritmo Es bien perro Y detecta hasta Palabras que una diga Entonces Voy a tener que editar Y censurar Algunas palabras Que dije Y a ver como le va Este video Hermanas Compártanlo Porque seguramente Youtube No lo va a mostrar No les va a mandar La notificación A las pocas personas Que les llegue la notificación Tienen el deber De compartirlo Con más personas Porque Es un tema Susceptible Para la Youtube Y luego se pone bien loca Y pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este tema Varios de ustedes Me lo estuvieron pidiendo Y creo que es importante Siempre les he dicho Hay que tratar De Nosotros ser El agente de cambio ¿No? Seguramente Hemos hecho Bromas Y hemos hecho chistes Y hemos hecho comentarios Como estos Pero lo importante Es aprender Que está mal Darnos cuenta Que está mal Y tratar de cambiar Esas situaciones Y cambiar Ese pensamiento Que tenemos Y ahí es cuando Surge el cambio Y ahí es cuando Nosotros podemos Aportar de cierta manera A que más gente Pueda entender Que este tipo De comentarios Y este tipo De acciones En contra de grupos Vulnerables No son los correctos Simplemente Vivamos nuestra vida Seamos felices Y si de por sí Ya tenemos Un chingo De pedos Nada más Por existir Ahora imagínate Ser una persona Que esté enojada Con todo mundo Porque no te cuadra Nada Nunca te va a cuadrar Nada Porque la vida No es perfecta Y porque cada quien Es libre De hacer con su vida Lo que le dé la gana Un papalote Si quieren Y tú no eres nadie Para juzgar Nada Y eso cuesta Entenderlo mucho Cuesta Porque una No es Monetador Ya les dije Pero Hay que ir aprendiendo Hay que ir aprendiendo Para evolucionar Como sociedad Y para estar Al nivel De la época Alardeamos Las nuevas Generaciones De no querer repetir Patrones De generaciones anteriores Bueno Si no queremos Hacer eso Pues hay que aprender Hay que darnos cuenta De lo que está mal Y hay que empezar a cambiar Porque si no Pues somos igual Y pues nada Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Y pues nos vemos Hasta el próximo video Bye bye